Bueno, hoy es viernes, señores, casi concluyendo el programa en el día de hoy, pero no sin antes, como dijo Caminero, llevarles algunas noticias de espectáculos, así que ustedes tienen que estar atentos con cada uno de los detalles, y sobre todo les voy a estar presentando algunas de las fotografías, quizás todas, a ver si los chicos me ayudan, de quiénes son las candidatas al Miss República Dominicana Universo, que se realizó anoche la presentación ya oficial. Es la primera vez que salen a la prensa, es la primera vez que las chicas están justamente, hasta ellas mismas se están viendo por primera vez, y anoche se llevó a cabo lo que fue la rueda de prensa, donde se dieron a conocer oficialmente ya quiénes son. Ahí ustedes pueden ver a Miss Aswa, que es Heidi Casalini, ahí está Genesis Suero, Barahona, que cabe destacar con esta niña, Genesis Suero, ella estuvo representando, tengo entendido, al estado de Nueva York, en el Miss USA, en esta edición, parece que no pudo lograr llegar a un cuadro importante allá, y entonces ahora está participando en el Miss República Dominicana Universo. Mira a las chicas ahí, Caminero, mira a las candidatas. Ahí está Dayana Sánchez, que es Miss Samaná también. Preciosa. Esa tiene una belleza muy particular, porque también debemos reconocer que las bellezas no son siempre bonitillas todas, si no tiene su belleza particular. Esa es Miss San Cristóbal, Nicola Quino. Continuamos, chicos, a ver si me ayudan ahí. Lina Bautista, es de Villa Altagracia. Todas las candidatas en esta edición están estudiando en universidad, o en su defecto han concluido sus estudios universitarios. Ese es San Juan, Socris Ulloa, Camil Peña, es de La Vega, Daricha de Jesús, Pedro Brán, Michelle Ventura, Higüey, Yaribel Severino, San Pedro de Macorís. Ahí, ese fue el primer grupo que se presentó, ahora continuamos. Es Yamile Viñas, Santo Domingo Norte, Santa Alcántara, Dajabón, Francesca Astier, Miss Distrito Nacional. No salió muy, esa niña es muy bella en persona, es muy, muy, muy bella. Angelina Jiménez, Santo Domingo Oeste, eso es Herrera y comparsa. Lina Bautista, Villa Altagracia, bueno, ya la habíamos visto anteriormente. Kimberly Jiménez, es la romana. También me gusta mucho esta joven. Creo que a ella lo que hay que es prepararla, pulirlas, y ver ya al final cuál, entonces, de esta, se llevaría la corona número 62, a celebrarse el próximo 18 de agosto, aquí en Santo Domingo, y con la presencia de la actual Miss Universo. Libby Guzmán Jaina, Amy Fernández Bonao, Liliana Pimenter Peravia, ahí seguimos. Ya, ahí están todas. Ok, bueno, ahí están, ya la gente está apostando, está haciendo su, sacando sus favoritas, está viendo a ver más o menos quién sería la próxima soberana de la belleza dominicana. Anoche fue la primera presentación oficial. A partir de anoche, a partir de hoy, ya las chicas están en procesos de, bastante rigurosos, con miras, a convertirlas en reales misses, y, y buscar esa corona. Así que, Magalice Febles tiene un nuevo reto en su vida, y es que esta es la celebración 18 del certamen de belleza, bueno, en sus manos, porque el concurso como tal, tiene de 62 años, pero en sus manos, tiene 18 años, ahora cumple la mayoría de edad. Así que ya tú sabes, Caminero, y quería justamente poner en, en el paredón, creo que traer el Miss Universo a la República Dominicana aportaría mucho a lo que es el turismo. No sé si tú lo ves igual que yo, porque ahí hay una competencia de alrededor de unos 90 países que se concentran en este concurso de belleza tan importante. Países que a veces tú dices, y existen de verdad, y que, y que todo el mundo en esa ocasión está en miras viendo dónde se está realizando lo que es un concurso de belleza. Creo que es el más importante, independientemente de que el Miss Mundo en Oriente es como más importante allá, pero en Occidente, el Miss Universo llama mucho más la atención. Y celebrarse aquí en la República Dominicana, vuelvo y les comento, les traería un muy buen aporte al turismo dominicano. Eso es correcto. Y yo siempre recuerdo a Elix Pérez. Sí. Ese señor, cuando montaban esos eventos, desde la promoción, desde los ensayos, desde la preliminar, se hacía con una cuestión de promoción. Y yo quiero culpar ahí, si se quiere, a los encargados de relaciones públicas. Porque ahora los temas, se cree que por un Twitter, ya con eso se resuelve. No te llevan una muchacha y te la hacen en pasarela por un mediatur, por los medios de comunicación. Ah, por un Twitter, ya se está dando a conocer. Ahora mismo, yo me, 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 diste una primicia, que estoy conociendo a las jóvenes que van a participar. Sí. Pero si tú no la presentas aquí, por este medio, pones la foto. Si es por un Twitter, a veces yo ni siquiera, como no, no soy un asiduo a redes sociales, a menos que sea, que las redes sociales suenan más los escándalos que las cosas positivas. Sí. Entonces tú haces el manejo, tú eres el, 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 el mediador entre los que producen el evento y los, 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 los televidentes. Exacto. Entonces, fíjate que, que, que en ese mismo orden, tú hablas del turismo y es verdad. Sí, claro. Ahora, yo no sé, yo no sé, y te he preguntado, siempre te pregunto eso y a la, y a los amigos que, que yo converso. ¿Cuántas veces te han llevado a ti, por ejemplo, al hotel Mangiesti? Mangiesti, ¿verdad? Mangiesti. El escándalo ahora. No, ninguna, no los conozco. ¿Cómo tú, como comunicador, puede emitir un comentario, puede emitir un comentario, si tú no has ido a ese hotel? Cierto. Cómo tu comunicador puede emitir una información de una de estas jóvenes, si tú no te has sentado, no te la han presentado para que tú, no es que te estén diciendo que te tienen que inventar, no. Mire, un grupo de comunicadores, específicamente Richard, como tú manejas muchos medios, importantes, tú eres uno de los actores principales, ve, mira, estas son las jóvenes que van a participar y te ponen a hablar con ellas una por una. Cierto. Y tú ahí te puedes dar cuenta cuál es la mejor, porque a veces una foto. Exacto. Te puede impresionar. Sí, una foto te puede impresionar, pero cuando tú la tienes de cerca. Y habla con ellas un minuto. Es un saludo, tú te das cuenta más o menos ya qué tipo de personas tú estás conversando. Hay chicas ahí que tienen muy buen porte, vuelvo y reitero, simplemente es pulirlas y darles ya la continuidad que debe llevar una Miss. Obviamente, cuando salen de aquí se enfrentan a unos monstruos que ya tienen un tiempo trabajándolas y eso por eso es un reto muy grande para Magalice Febles que es la directora de la franquicia poder buscar una segunda corona del Miss Universo y esperemos de que sea este año.